¿Qué es la denuncia? 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 secundarias y no importantes de tamaña gravedad y por eso digo que los que venimos trabajando con profundidad lo ambiental desde 2011 cambiando conductas de 40 años en la ciudad, conductas de 40 años que hubo muchas responsabilidades desde los sectores de oposición en forma directa o indirecta, esto ratifica que hay dos caminos, el que ha avanzado nuestro gobierno y lo que representa a todos los sectores de oposición que están trabajando únicamente para ganar, no para mejorar la calidad de vida del vecino, se han puesto como meta transversar distorsionar la historia que tenemos muy presente cada uno de los vecinos del pueblo esto realmente es muy grave, Rubén lo dijo claramente, es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que se detecta tamaña situación de gravedad y aparte con los que son responsables de hacer totalmente todo al revés, de quienes son responsables de haber cobrado recursos del estado municipal para garantizar la calidad y lo que hace a todas las normas vigentes para que esos líquidos vuelvan al lago San Roque de la forma que dicen las leyes nacionales, provinciales y municipales. Esto por un lado destacar el accionar del ministerio fiscal ante tamaña gravedad fue inmediata la acción de la fiscalía para asumir responsabilidades directas sobre la planta y esta intervención da claramente una nueva posibilidad también tanto a funcionarios provinciales como municipales de ser veedores de los análisis que se llevan hacia adelante. Yo recién escuchaba a una de sus colegas preguntar qué periodosidad tenían estos informes de policía ambiental. Nosotros hicimos la denuncia porque fue grave cuando me notifican que los dos últimos controles, uno que data de febrero del año pasado y el de diciembre de este año, lo cual ve que hay una conducta que se agrava en el tiempo, la que febrero da ya el impacto bastante negativo y en diciembre se dispara. Y recién Rubén dijo, pasa esa situación que denunciamos, 20 días después se mantiene el mismo número y a sabiendas ya la cooperativa que policía ambiental estaba con mayores controles sobre la planta. ¿Qué significa esto? Que nosotros claramente estamos viendo herramientas y lecturas de la posible intencionalidad de la institución en tener este tipo de acciones porque esto se ha mantenido en el tiempo. Habría que ver con lo que seguramente va a avanzar el fiscal porque acá seguramente había responsabilidades penales de parte de la cooperativa y todos los que tienen responsabilidades hacia adentro en lo que hace a la competencia operativa. Pero lo que destacamos nosotros que es lo que previmos con Rubén y con Horacio, con Daniel y con todo el equipo de gobierno cuando estudiamos los elementos que teníamos en nuestro poder. Que esto no es una conducta aislada y lo dijimos, esto no es una conducta excepcional. Aquí se podría ya analizar una conducta realmente con esa mirada de irresponsabilidad sobreambiental y queriendo, parece ser, causar un daño importante al lado San Roque. Por eso cuando planteamos esta situación de la denuncia penal, cuando planteamos al vecino que era grave lo que sería el mapeo a través de satélites, cuando planteamos que simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, puede no hacerlo. También nosotros incurrimos en responsabilidades penales y nuestro gobierno siempre se ha parado en la legalidad, en el estado de derecho y en el respeto a la ley y también exigir a los proveedores de servicios y a los contratistas que se sujeten a los contratos vigentes. Porque todo esto habla de lo que hace a defender permanentemente los intereses de la ciudad y sobre todo a los vecinos de la ciudad. Por eso vamos a seguir con este procedimiento en el día de mañana, instruido al departamento legal del municipio, que se constituye en queridante particular. Esto nos va a la posibilidad de tener un manejo directo en la causa y de sumar a la investigación muchísimos elementos que tenemos en nuestro poder y que de alguna forma u otra es importante que la fiscalía tenga como herramienta para ver las responsabilidades que se pueden visualizar sobre la cooperativa inteira.